Yo quiero una santica que me trate como a mí me gusta Que en la cama sea una santa y no se comporte como una zunga Yo quiero una santica que me trate como a mí me gusta Que en la cama sea una santa y no se comporte como una zunga Y ella se suelta por mí, no a la escuela Que la manda a ser tan tremenda, busca para que yo la reprenda Y ella se suelta por mí, no a la escuela Que la manda a ser tan tremenda, busca para que yo la reprenda La chambaquita de hoy en día ya la tiene más que clara Pa' que te hablo, Sheka, pa' que te hablo, huevo, nada La verdad es que tú me tienes más que high Que de pintazo, pinga, voy a darle payaso Plum, plum, plum Cuando escuchas de un boom, me ratrilla, vaga Yo sé que tú quieres un...